Ahora la palabra del propio intendente de la ciudad de La Falda, que bueno, está en una inauguración de un centro médico importante, un emprendimiento de salud que ayuda justamente a la salud de La Falda. Intendente, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días. Así es, estamos acá en la inauguración de Sanos de La Falda. Agradecerle a la familia Biglioco que realiza otro emprendimiento más en nuestra ciudad, apostando al crecimiento de la misma, ¿no? Y hoy con un editarmento que es trabajar en salud, que mejora la calidad de vida no solo de nuestros vecinos, sino también de los vecinos aledaños y del mismo turista. Intendente, ya lleva unos cuatro meses seguramente de gestión. ¿Cómo le lleva hasta el momento acá en esta ciudad faldense? Bien, bien. Hoy digamos que las situaciones por ahí cambian. Tenemos una sociedad complicada por el editarmento político, socioeconómico en el cual vivimos. Y hoy transcurrimos la temporada donde estamos todos dispuestos al trabajo y a tratar de llevar adelante para cubrir las necesidades de la ciudad, ¿no? Entonces por ahí hoy se complica un poco, pero estamos trabajando fuertemente en todo sentido y tratando de mejorar en lo que se pueda para lograr que realmente los recursos sean invertidos en los lugares correspondientes para beneficio del vecino y también para el turista. ¿Tiene grandes dificultades, Intendente, o lo está llevando bien? No, no, no. Lo estamos llevando bien. Como te decía recién, solamente el editarmento de que hoy tenemos una situación social muy importante en el cual la gente está conmocionada por eventos de inseguridad que estamos sufriendo, no solo en la ciudad de La Falda, sino en las vecinas locales, que estamos trabajando para eso. Entonces yo creo que eso también da un marco de preocupación y, bueno, donde tenemos que estar presentes todos los días tratando de mejorar esta situación. Estamos hablando recién del turismo. Me parece que en una buena temporada turística, por lo menos la mayoría de las localidades acá de Punilla, eso va a ayudar un poco a la economía regional, ¿no? Seguramente. Nosotros somos ciudades que vivimos del turismo, así que, bueno, por suerte esta temporada ha sido mejor que la anterior. Numéricamente, en la primera quincena, el 74% de ocupación en la ciudad de La Falda. Bueno, para esta segunda quincena se prevé mejorar ese número. Lo que sí ha mejorado con una buena tendencia son las colonias. Las colonias se encuentran casi al 100% y después lo siguen las cabañas y después los hoteles, ¿no? Bueno, en ese marco la temporada está transcurriendo. Yo creo que puede llegar a ser una muy buena temporada y esperemos que así sea para el beneficio de todos. Está trabajando intendente para el saneamiento del dique, ¿no? Sí, nos hemos juntado con la gente de Lina, con ISEF, los amigos del dique y los intendentes vecinos, trabajando sobre nuestra represa que no solo nos brinda agua a la ciudad de La Falda y Valle de Hermosos, sino también queremos que vuelva a ser ese espejo de agua turístico en el cual se podía navegar o hacer algún deporte. Bueno, queremos trabajar para eso y por suerte contamos con el compromiso de los intendentes de Cuenca para arriba, ¿no? Para eso va a hacer falta un apoyo de la provincia o de la Nación, me imagino. Seguramente. Nosotros ahora con el INA vamos a encarar lo que es el proyecto de saneamiento, que va a llevar alrededor de 18 meses, en el cual ya se van a ir haciendo distintas acciones en el proceso del armado de este proyecto, que va a cuantificar cuál es la mejor solución para nuestro dique, ¿no? Seguro. Recuerdo el año pasado cuando se presentó este proyecto de saneamiento, usted estaba como secretario de Ardu trabajando en el proyecto. Así es. Nosotros ya hace dos años este proyecto tuvo un avance. Provincia hizo una batimetría que es graficar el modo de conmatación que tiene el dique. Eso lo realizó Provincia con otras partes más del proyecto original que tenía el INAH. Bueno, esta reunión que hemos tenido con el INAH es reestructurar ese proyecto, ver qué ya se hizo hasta el momento y cómo va a avanzar sobre el mismo proyecto hacia adelante. Seguiremos disfrutando de la falda bajo las estrellas y todo lo que la falda ofrece para verano. Así que gracias, Intendente. Muchas gracias a ustedes.